La mano arriba, sin una sola, da media vuelta, tan sacuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta, tan sacuduro No me canse ahora, que el roso empieza, voy a besar, tan sacuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja ni la panina ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cámara? Y eso fue lo que quema...